¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Vale, si no esto cae a Diablo. Me apetece por Diablo. Me apetece probar el Diablo. La del Curator. Vale, eso es cierto. ¡Guau! Esto parece bueno contra Diablo, ¿no? Pero el Panda también parece chulo. Vamos, Panda. ¡Turu, turu, tu, turu, tu, turu, tu! ¡Turu, turu, 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 turu. Bueno, eso ha empezado terrible, la verdad. Qué rachita más fea, pero bueno. Esto puede ser extremadamente buen a tempo, de bull Extremadamente buen a tempo, sí, sí. Sí, sí. Lo malo es que tiene poca armadura, eh. Tiene poca armadura. Pero sí que puede ser muy buen a tempo, eh. También puede ser una mierda, pero... Hay muchos poderes de héroes muy buenos ¡Qué basura! Estoy por bloquear Si se da un giro power de dos lo podemos hacer, ¿no? No me lo puedo ofrecer si estoy en el uno, ¿verdad? Lo del escuro, un colega ¡Qué dragón! ¡Vale! ¡No hay diablo! ¡Hostia! No me he dado cuenta que no hay diablo otra vez Creo que con el panda no Vale Creo que con el panda no De normal sí, ¿eh? Pero con el panda Normalmente puedes cuadrar los turnos, ¿no? Así que el oro está bien para el turno que viene la mayoría de veces Mira, y ahora el turno que viene tenemos 3 y 3 y hacemos 10 curve No está mal Y si no hubiera salido nada bueno Pues simplemente habría sido un giro power de uno y ya está, pero Que habría sido el de comer la tienda Pero creo que esto es mucho mejor, ¿verdad, gente? Este tipo ha subido al 2 ¡Wow! ¿Por qué subes al 2 con vacial? ¿Por qué subes al 2 con vacial? Oye, que no hay diablo otra vez Van a gridear, ¿verdad? Joder, y hay héroes gridis y gridis y gridis y gridis, ¿eh? Todos Me atrevería a decir que son héroes gridis Vaya Perdió con 3 los mezclados Japones Esto no vale de nada, ¿no? Contra este tío Vaya, 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 vaya Vale, ¿cuál es la compu que gana esta partida? Dragones, piratas Wow, hay mucho, mucho high-roll esta partida De hecho es partida de descubrir 6, me atrevería a decir También robots Hay demonios Hostia, hay las mejores razas casi El juego está en esta partida, ¿eh? ¿Para mí? O sea, las que más pueden high-rollear Y encima hay héroes de muchísimo high-roll Así que no sé muy bien qué pensar No sé muy bien Tengo que seguir, eso sí, el ritmo de level de la partida Si no me voy a quedar fuera Veremos Los kilopowers son una absoluta basura Pero basura, ¿eh? Madre mía No puedo conformarme con eso Ostras, mala, 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 mala Podría haber planteado esto y esto Pero no voy a hacer eso No voy a hacer eso Ostras, muy malos Muy malos poderes de héroe Mis últimos pandas estaban yendo un poco mejor Si ahora me dan el de TC Me dan el de Bacial Me dan el de Omu Me dan el de Reno Me dan el de alguno de estos Gente, vamos, locos Vale, y este tío Ha duplicado este turno, ¿verdad? Algo Vale Este está el 3 3, 2 3 3 con Bueno, no 3 Ha subido al 2 Ha hecho doble compra Y luego ha subido al 3 Y ha hecho poder de héroe Para... Wow Vale No, hombre, no No, hombre, no No me revientes así Amigo Qué desastre Trades Qué desastre Cómo me acabas de joder Toda la armadura, la verga Sí, sí El filopower de Reno se usa siempre Vale Un 4 Vale Que encima es un 4 Que a la vuelta Cuesta 6 subir Y tendríamos Bastante Huesófono Promo Vale, una pregunta Con el 1-1 El huesófono Obtiene 2 de salud O obtiene 1 Esa es mi duda Después de que invoques A un esbirro Estoy invocando A dos esbirros Es huesófono Creo Chilopons Va, no me lo snipees Va, no me lo snipees Va, no me lo snipees Por favor No me lo snipees Por favor No me lo snipees Vale Bueno No me lo snipeaba A cambio de volarme La pelea Oh my god Qué cojones Tío No sé si prefería Que me lo snipeara A que me pegue de 10 Joder, tío Qué desastre Partida, chicos Me muero Vale Madre mía Tienda al 3 Gracias No, que venga el de la suerte Que venga el de la suerte De verdad Es un héroe elegible Graves Es un héroe elegible Y en principio Todos los lobbies Te lo ofrecen Aunque no he visto Ninguna en dos partidas Joder, renta Buenos días, tío Buenos días, renta Porque lo carcelarían Bien, eh No, bien, eh ¿Estás feliz, renta? ¿Estás más feliz Que lo que estabas Hace un minuto? ¿Estás más contento? ¿Como persona? Te pregunto, eh Sinceramente Buenos días Gracias ¿Pero cuál es el comando? ¿Carcelero? Vale Mira Haz con comando carcelero Le voy a poner sin falta La ortografía, ¿vale? Si no te importa Le has puesto tilde Al porqué Que no debería llevar tilde Y en cambio al Al porqué Que debería llevar tilde ¿Cómo va la pelea? No debería ir mal Va mal Hostia, va fatal Vale Genial ¿Le puedo robar un chilobones? No creo, ¿no? Aquí Vale Le puedo robar 20 de daño Qué pollas No me lo puedo creer Dale derecha, dale derecha Qué bueno, qué bueno Puedo robar Puedo robar el empate Vale, he robado una mierda Pero a cambio no he perdido vida La de antes Me sirve Me sirve Vale, esto es fuerte Joder Venga, va Esto está bien Taunt es importante En mi opinión Es porque se va el 10-4 Hostia, viendo el chilobones Y me voy a la verga, gente Vale Vamos, taunt a eso Ok Planteable No estudia en medicina Ánimo, hombre Ánimo Renta, tío Medicina Qué bonito, en verdad Qué bonito, en verdad Duoque Supongo Mucho ánimo, Renta Mucho ánimo Es bonito lo de la medicina Si me gustase más estudiar Si Si fuese más aplicado Me habría gustado hacer medicina Pero ni de coña Ni de coña Soy demasiado vago Para hacer medicina Soy demasiado vago Genial El salvador león es una Motivación Como cualquier otra Supongo Un poco extraña No la comparto Pero ánimo Vale Tenemos un setup De vengar Espectacular Vale Esto es así Vale No hay más No hay más Tenemos un chilobones Que encima nos aguanta El tempo de locos Vale Ya ha cumplido Con su función Chilobones contra Absolutamente todos Esta partida Y esto es así Y esto es así Ya para que me han tira Amigo A ver A ver el giro power Wow Broken, broken esto Vamos allá Vendes 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 Que susto Me has dado Que susto Me has dado Me has acojonado Cabro Me has acojonado Cabro Ok Este tío está al 5 Con dos Oye de verdad La peña Como jerrolea tanto Porque yo no puedo jerrolear Voy aquí todo el mundo Que estudia No sé Espero que no Supongo por el bien De la sanidad Y de la salud Joder eh Yo me he asustado Ya 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 Voy a bajar un poco El volumen Es que lo tengo muy alto Estoy piteado Con el bellot Y si que no Luego ventura El fasmofobia Que divertido Es el fasmofobia La puta madre Cuando lo vas piteando Muy divertido Muy divertido Me gusta la inmunolome Que bonito tío Que haya doctores Por aquí Gente que Que bonito Que bonito Tu calla Puto Álvaro Ya no es divertido No para Bueno Es que si os contar Las cosas que nos pasaron ayer Vale Chilobor es contra Absolutamente Todo el mundo Vale Estamos De acuerdo Me gusta que Diego no esté Soy doctor Soy dietista Tengo un amigo Que es dietista De hecho Vale No ha invocado esto O se invoca después Esa es mi duda Tengo dudas Alguien sabe Que pasa con la O sea No se invoca Porque no cabe ¿No? Sin más Vale Generas dos A ver Tenemos una partida Preciosa de robots Y esto es así Vale Puta A ver Si lo bones Va volando El chilobones Va Va en patinete El chilobones Va en patinete Bastante agradable No habíamos vengado Todo lo que podríamos Haber vengado Con este giro power Pero Las células presentadoras De antígeno De mch2 Pero joder Me cuesta Prenderme la vía Es normal A mi me pasaba También Lo de la vía exógena Vale Tenemos triple Hostia Imagínate Creo que es bueno Imagínate un beatboxer Joder Puedo tener doble ciega O doble omega Doble ciega Gente No está mal Un doble ciega ¿No? O un doble omega A ver Un doble omega Son cosas También Un doble omega Son un montón De cosas Vamos con doble omega Drakari Wow Hay que meter Esa dracari Es un triple omega Voy a pillar Chilobones Doble No lo voy a meter Ahora Pero Quiere pel Mi vudu Doble omega Triple omega Que pollas Y luego No hombre No hombre No Doble omega Intu exodia Triple omega Intu exodia Tal vez Veremos Es que es triple Creo que triple Es más importante esto Veremos Tal vez no Este Este Vengar Me da bastante Respeto Hostias Es que el tío va duro O sea Este Vengar Este cliff Perdón A ver donde pega Buen trade Ese Si señor Buen trade No es broma Vale Chilobones Tiene que jugar Solo esta pelea Y tengo dudas De que pueda El pobre Tal vez Pero No creo Es un muy buen Vengar Pero me voy a quedar Muy tocado De hecho Puedo morir Que pollas No creo que muera Derecha 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 No no Era izquierda Joder Puedo morir Que traves Más feos Tío Puedo morir Si me empieza a limpiar El chilobones Vale Bones No me lo puedo creer No me puedo creer Que con esta partida Pueda morir Muy heavy Ya no puedo ni highrolear Vale Tenemos chilo triple Pit No quiero meterte presión Pero deberías contratar a alguien Esto es importante también Quiero hacer esto triple Se puede ir esto Entrar esto Hacer esto de lado Vaya Si aguantamos un turno Estamos bien Porque Por eso es que tenemos nueve vida Hay que aguantar un turno Parece importante Vale Voy a intentar Otra primera partida De robots O sea Definitivamente es la partida Que creo que más estoy Arreglando robots Por el tema del beatboxer Sobre todo Pero venga ya Venga ya amigo A ver El chilobones Está haciendo Está haciendo cosas Está haciendo cosas Eso es cierto Es cierto Vale No le negamos al chilobones Su participación Por favor amigo Tenemos beatboxer triple A la vuelta No me jodas Va Límpiame cositas Límpiame cositas ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Demasiado No, no Le llega Vale Joder Venga vamos Venga vamos Top 5 No me han muerto Obvio Joder Y este es el último turno Greedy Y lo sabemos Y lo sabemos Se buscan magnetismos ¿Verdad? Ok Pareja Pareja A ver Esto va a entrar A la vuelta Por el beat O tal vez Es pillar esto Por si encontramos Lo de Al otro tipo Creo que es pillar esto ¿Algún ¿Algún magnetismo? Ni un puto magnetismo La verdad Vale Usaríais Hero power Aquí O sea Aquí O sea Se va a invocar La copia entera ¿Verdad? Vale Se invoca una copia Idéntica Es que creo que si ¿Verdad? Vamos Fortísimos Tío Vamos fortísimos Tío Vamos muy Fuertes Tío Yo estoy por hacer así Vamos súper 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 fuertes Va Turismo Tenía un amigo que estudió turismo Y lo dejó Y lo dejó Y lo dejó Y lo dejó Pide perdón No ha sido el mensaje más motivador Del universo Lo dejó Lo dejó Lo dejó Además rápido Hostia Yo me veo favorito Me veo favorito Vale 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 Por favor Necesito vengar un poco aquí Definitivamente Vale Uno Un par más Tío Sácame un par Vale Vale Un par es imposible Ok ok Está bien Eh Oye el chilobones No podemos cargarnos La verdad Es un 2486 Amigo No puedo vender al chilobones Es mi carry cabrón Me ha llevado hasta aquí El Todo el mundo va robots Que mierda Vale Magnetismo Coño Tres deseos Coño Pues sí Basura Esto Eh Y única triple pareja Es esto Lo voy a hacer Un poco basura Esto Vamos a buscar Ahora hay una ficha Que queremos Vale No hay más Estoy por meter Esto a pelo Ah Igual es rolear No más La puta madre La puta madre La puta madre La puta madre Vale Esto Si esto no es un high world De robots Yo no sé Que es un high world De robots Yo no lo sé Yo no lo sé Si esto no es un high world De robots Como mierda Gana una partida Con robots Amigo Como mierda Gana una partida Con robots Si esto no es Un high world De robots Se mata un varón Se mata un varón Amigo, date cuenta Se mata un varón Amiga, date cuenta Vale, esto es bueno para vengar Inactivamente Y ahora es buscarme agretismos, ¿verdad, gente? ¡Vamos! Mira, Chilobones Nada, Chilobones solo, ¿eh? No se puede ir, gente No se puede ir Es el MVP de este equipo O sea, es el verdadero ganador de este equipo Es el único combatiente real Igual no te gana porque se mata el varón A ver, tenía que bajar a este tipo, ¿eh? Pero sí, puede ser, ¿eh? Chilobones, que son de bares Vale, gente Bueno, primera partida Primer top 1 con robots de mi historia Hostia, me haría ilusión, ¿eh? Ya Supongo que es buscar esto triple Y buscar magnetismo Si no hay más ¿Dónde hay más magnetismo? ¿En el 4 o en el 3? Creo que esto es importante También En el 4 hay 2 En el 3 hay 2 Supongo que Pero en el 4 o en el 3 Hay más esbirros en el 4 Así que vamos con el 3 Magnetismos, ¿verdad? ¿Y esto? ¿Imaginas? No creo, ¿no? ¿Magnetismos? El otro día vi Vaya, triple más random Vi ya no sé quién jugar Hostia Eh Todos los magnetismos mal Puso el cabrón, ¿eh? Fue increíble Vale, vamos a meter aquí Y aquí Si os parece bien O sea Se saltó como 400 magnetismos El tío Y como, por favor El ETT Que no está roto, ¿eh, Pablo? Oye ¿Estáis jugando vosotros Contra el diablo? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no? Por favor, gente Que podemos ganar una partida Los pelos del culo No me dejan dormir No, como era Eh Además ha venido Pablo Justo Y me lo ha recordado ¿Cómo era, Pablo? 78 Pues este El primer top 1 De Kotor Kun Jugando robots Buen trade Buen trade Puede ser este El primer top 1 Aún no hemos acabado En la partida El tío va Mal no va Esto es así Lo cual no es malo Del todo Para el tema De los magnetismos Eso es cierto también No, como era Lo de los Ha pinchado el pobre Ya Supongo que no es tan fácil Ganar con diablo Como tal, ¿verdad? Como aguanta el chilo Tío Ya, pero ni vengo Ni venga A ver, no ha ido mal La verdad Pero un puto magnetismo No jodas ¿Cómo era lo de los chinos De los Simpsons? Ahora Adormilemos Mil años Cuando Despertemos Se acabará El mundo No gano, ¿verdad? Pero vamos Que Chilobons Está con la picha Completamente fuera ¿75? ¡Ah! No, no, no Ahora Adormilemos Mil años Vamos a levear Creo que vale A ver el Geopower Un corega A ver ¿Hay algún corega Que valga la pena? Vaya puto Broken Pero no, no Paso Ah, vamos a buscar Magnetismos Eh, nada más Que comprar ¿Verdad? Y aquí no hay nada útil ¿No? Nada Nada Eso era interesante Igual tenía que haber Roleado primero Y esto es interesante A ver Tengo un Omega dorado Que nos estamos olvidando Del amigo dorado Pero Un Omega dorado Hay Pero no, ¿verdad? Gente Vamos volando ¿No? Vamos volando ¿No? Vamos volando Puede ser Puede ser Mi primer top 1 A día 6 de junio El hombre Que el hombre Hubo un día Que me lo pegaste tú No lo dije en voz alta Me muteaba cada vez Que salía Pero lo siento Te imaginas que me gana Me dolería Me jodería Pero mira Chilobones 24-300 Nah Estos son muchas más stats Creo yo Triplica A los finales De turno Es que eso es muchísimo Es que eso es muchísimo Es el día del plátano No hombre No, no me la des Porfa Quiero ganar una partida Con robots Voy más fuerte Que tú Tengo esto dorado Tengo esto dorado Tengo esto No puedo ir mejor A robots Es imposible O sea Tengo todas las piezas Que necesitas Para ganar con robots Encima has vendido Tu Has vendido tu veneno Eres bobo ¿Por qué vendes tu veneno? Me ha pegado bien ahí No, no tanto O sea Me ha roto A ver Yo creo que sí Yo creo que sí Primer top ¿Puede ser? ¿Puede ser? Me estoy ilusionando No debería, ¿verdad? No debería, ¿verdad? Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo, eh Lo estoy haciendo, eh Nada, el chilobones Es inmortal Completamente Es la mejor pieza De la compo El chilobones Estoy empezando Me ilusionando Nos ilusionamos Nos ilusionamos Vamos Top 1 con robots Como dos semanas después De que salgan He tenido algún top 4 Algún top 2 No, top 2 igual no, eh Creo que es mi primer Top 1-2 Qué locura Sí, sí Sí, sí Qué bueno Oh, qué alegría Joder Me apetecía un montón Cómo mola los robots Cuando salen, eh Ah, Bunny es un pecho frío Bunny es la peor Ficha del juego Lo que hay Vamos Vamos Hostia Qué resultados más buenos Me está dando el panda, tío Qué locura Top 1, tío Qué bueno, qué bueno Mira el chilo Mira el chilo Mira el chilo 24, 372 Y se la pela Y se la pela Tío, es que tengo Las dos piezas Las tres piezas De robots Doradas Igual me faltaba El El tipo este, ¿verdad? O sea, igual No sé qué opináis Era más correcto En lugar de hacer Omega dorado Hacer el Vengar dorado Habríamos sido Mucho más fuertes Tío, pero igual El Omega me ha salvado Alguna partida, eh El Omega es mucho tiempo, eh No sé qué pensar Pero bueno Hemos ganado GGs Recuperamos lo que perdemos Del top 6 Madre mía Qué poquitos puntos me dan